Hacemos un plazo de harina de trigo. Es una tacita, no es una tacita. Acá ya está la tacita de harina de trigo. Otro poquito. Lo demás lo dejamos acá a un lado. Una tacita de harina de trigo, miren. ¿A mí? ¿Listo? Allá está la tacita. Ahora, miren, le van a hacer un huequito. Así, con el tenedor en la mitad. Y un huequito. Niños, hagan un huequito. Esta es una receta que la pueden hacer los niños. Solo van a necesitar a los papás cuando necesitemos que friten las arecuelitas. Y vamos a coger un huevo. Uno solito. ¡Sí! Recuerden, con el tenedor, así. Con el tenedor le pegan. Duro, pero no tan duro. Como que entre mitad. ¡Pap! Y otra vez. ¡Pap! Y ponemos el huevito ahí en la mitad. ¡Perfecto! ¡Eso! Ahora es el... Recuerden abrirlo bajito, ¿no? Listo, Samuel. Bota ya. En la basura. Y ahora sí, el huevo. Mira, ahí está el trapito. ¡Todo! Bueno, van a coger ahora la sal. Voy a ponerle... Miren, es una pista chiquita. Un, dos, tres, así. ¿Acá no salió? Le pasó algo a mi salero. Entonces, voy a cambiar. Voy a cambiar por la sal. ¿Listo? Le voy a poner una pizquita, pero es una chiquita de sal. ¡Ya! Ya. Una pizquita. Chiquitica, chiquitica. Miren mi tarro de la sal. ¡Oh! Es un Minions. ¡Chao! ¡Me voy! ¡Soy la sal! Listo. Se fue la sal. Vamos a poner, otra vez con esta tacita, media tacita de leche. Solo la mitad. Cojan con cuidado la leche. La miren. No van a dejar que se caiga la leche. Es muy, muy, muy juicioso. Media tacita de leche. ¿Qué es lo que me dice? Media tacita de leche. ¿Pero qué le pasa? Entonces, una tacita de harina, un huevito, media tacita de leche. Listo. Ahora, vamos a coger esta cucharita, que es una cucharita normal, con la que medimos ahorita la harina. Vamos a ponerle una cucharadita de azúcar. Una solita. Una. Ya. Suficiente con eso. Una. Una. Y ya. No le vamos a poner nada más. ¿Listo? Yo le voy a poner esto, pero pues ustedes si tienen en la casa, le ponen... A mí me gusta ponerle esto que se llama esencia de banano. Si ustedes no tienen esencia de banano, no le pongan. ¿Listo? ¿No te gusta? Yo tengo seis de bandilla. Y vamos a empezar a revolver con mucho cuidado. Mire, con esta mano voy a coger la cucharita. Yo tengo seis de banano de bandilla. De banano. De banano de bandilla. Sí, sí se le puede poner de banano de bandilla. ¿Listo? O si tienen esencia de coco o esencia... Hay una que es cafecita de canela. Eso huele muy rico. Vamos a revolver. Toca revolver muchos minutos. Bueno. Entonces nos toca hasta que toda la harina deje de ser muy mítica. ¿Hemos que revolver? Sí, hay que revolver. 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 Nos toca como con mucha fuerza. ¿Cierto, Sam? ¿Listo? En mi chico no es suficiente. Yo estoy en el chico. Mire, ya está listo. ¿Listo? Mire. No, todavía no está listo. Toca seguir revolviendo. ¿Qué se está ahí? Hasta que por debajo no se ve harina. Porque si se ve harina no nos sirve. Toca seguir. Ustedes prueben a ver cómo queda de azúcar. Pero le falta leche a eso, Sastoque. Tiene que quedar agüita, miren. Creo que le falta azúcar. Es que le pusieron como mucha harina. Prueben un poquito. Un poquito. A mí, para mí, están perfectos. Yo lo pruebo, se lo pruebo. Que tal yo me hubiera envenenado. Uy, sí. Seguimos revolviendo. Miren, chicos, es que toca revolver mucho. Ahí en la tacita que ustedes tienen, toca revolver como mucho, mucho. Bueno, ahora le vamos a pedir a los adultos que están allá con los niños que nos colaboren colocando un sartén con un poquito de aceite. ¿Sí? Para poder hacer nuestras torrejitas o nuestras arepoellitas. Bueno. ¿Profe, cómo? No, bueno. Yo voy a meter acá la paellita con un poquito de aceite. ¿Profe, ya le echaron el queso? ¿Señor? ¿Ya le echaron el queso o no? Eh, no. Todavía no. Ah, bueno. Ni la suelo. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Poner en un sartén un poquito de aceite a calentar. Tibiecito. Aceite tibio. No tan caliente porque se nos queda. ¿Y que es pegajoso? ¿Queda pegajoso? Vente, miro. A ver. No. Déjame ver. No, apenas mira, Samu. Así es. ¿Y lo que es pegajoso? A ver, recordemos que le pusimos una taza de harina, media taza de leche, le pusimos una cucharadita de azúcar, ¿qué más le pusimos? Leche, azúcar, una pizca de sal. Una pizca de leche. Una pizquita es porque es muy pequeñita, niños, ¿sí? Una pizca es que yo cojo la sal con estos dos deditos y ¡pum! Solo pongo lo que esos dos deditos hayan agarrado. Bueno. Bueno. Ahora, ya no necesitamos el tenedor. Vamos a dejar el tenedor ya a un ladito para lavarlo. Ya no vamos a necesitar el tenedor. ¿Listo? Yo tengo dos mezclas porque tengo la de Samuel y tengo la mía. Las voy a revolver acá para hacer una sola. Ahora lo que voy a necesitar es una cuchara. Ayudante, una cuchara. Una cucharita. Van a poner un poquito de... No mucho. No voy a poner de esta ollita porque este es bien en la ollita. No voy a poner un poquito de... No voy a poner un poquito de... Profe, así me quedó mi... Profe, así me quedó mi receta. Miren, así. Ah, que tiene que quedar. Que baje rápido. ¿Liquia? Tiene que quedar... Vamos a hacer arepuelas. No vamos a hacer arepas. Liquia, miren. Que baje más bien rapidito. A mí me gusta hacer las arepolitas muy pequeñas porque además es para los niños. ¿Tiene que estar ahí en la mesita? Ay, Dios mío, me lo rompo. Listo. Bueno, les voy a mostrar acá un poquito más adelante lo que estoy haciendo. Entonces, chicos, yo aquí tengo un sartén. Miren, cuando uno está cocinando y hay niños pequeñitos en la cocina, lo mejor es que las manijas de los sartenes estén hacia un lado, no hacia el frente, para evitar que ellos puedan lastimarse o botar las cosas así. Muy bien. El aceite está a temperatura media, no está ni muy frío ni muy caliente, el fogón está bajito. Y voy a coger una cucharadita, la voy a poner aquí. Ya les voy a mostrar para que lo vean ahí. Voy a tener preparado un pedacito de queso, o si ustedes consiguieron una uva pasa, bueno, unas uvas pasas también lo pueden hacer. Yo voy a tener este pedacito de queso. Como he estajado, le voy a hacer una bolita, una bolita pequeña. Muy pequeña, porque me gusta. Y entonces, espérenme un momento. Miren, chicos, miren, ya las coloqué, para los papitos que las están fritando, ya las coloqué, le pongo en el centro un poquito de queso y vuelvo y le esfuerzo un poquitico de la misma más, acá por encima. Ya, tape el queso. Si ustedes tienen uvas, pueden hacerlo con uvas, ¿listo? No hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a traer mi plaza de cocina. ¿Quién se va a queso? ¿Cómo se llama queso? Dime. ¿Cómo se llama queso? ¿El queso? Le voy a dar la vuelta. Miren, le estoy dando la vuelta y ahora lo voy a dejar final por el otro. Voy a volver a hacer lo mismo. Cojo una cucharadita. ¿Cómo se llama? ¿En qué momento se le echa el queso? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale el queso? ¿Qué sale el queso? ¿Bueno? ¿Señora? A ver. ¿Qué me preguntaban en la casa de Elía? ¿Qué? ¿A qué hora se le echa el queso? Miren, nuevamente les digo. Entonces, ponen acá masa, le ponen en la mitad de esa masa una bolita de queso y vuelven a poner otro poquitico de masa ahí encima del queso, como por taparlo nomás. Así, ya. Vino así ya para que le eche el queso. Esperamos que se dore un poquito. ¿Ese mío, sí? Acá ya hay una. Vamos teniendo donde sacarlas. Yo no tengo en este momento. Yo no tengo en este momento. Yo no tengo en mi plástica. Yo no llamo. No a todas les voy a poner queso porque resulta que no traje queso. Entonces, no a todas les voy a poner queso. O sea, que es normalísimo. Voy a dejarla. La voy a escurrir un poquito y la pongo acá. Cuando ya se ve doradita, miren, cuando se ve doradita por los lados, ya la puedo voltear. Con mucho cuidado. Mira, a ver, porque si te trajiste para echarle las uvasas. Bueno, aquí hay una leche. ¿Ya está? ¿Te voy a poner puesta? ¿Ya hay una leche? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Cómo es la buena? ¿Este queso es de... ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Miren, ahí... Uy, ya se le cayó un poquito de agua. Vamos a dejar pendientes. No los vayan a dejar quemar, por favor. No se mire. Vamos a... Espérame, eso, ahora sí. Espera, espera un segundo. A ver, que no baje tan rápido, que no baje tan lento. A ver. Eso, 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 así. Van colocando una cucharadita en el sartén. Si tienen queso, entonces hagan una bolita o un cuadrito, lo ponen ahí. Lo tapan con un poquitico de esa misma masa. Yo voy a sacar esta porque esta ya está, miren, así doradita. No las dejen tampoco tanto. No las dejen, chicos. Lo teníamos, chicos. Vamos a... Vamos a tapar las ik líneas. ¿La falta? Yo tengo un poquito. Pítame.